Hey chavales, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez en The World of Moms, un capítulo más, ya sabéis que este juego, la verdad que está ahí la intriga y tal. Bueno, y aquí seguimos en el TripTrackBar, el Bronx, y yo que sigo comiendo aquí papas, si nos importa, claro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿No? ¿Quién es un regalo? No sé quién estás hablando. El que con el cabello brillo y el cabello. Nunca he visto. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? en este lugar ¿Tienes un problema amigo? No te gusta Y ahora tienes que estar al lado de mi No te vas a pedir ¿Vas a pedir algo? ¿O te vas a comprar mis clientes? ¿Sabes lo que quiero? Dime un midas ¿Quieres un limón? Claro Creo que tienen algunas de las barras en la calle ¿Crees que eso es divertido? Sí Creo que es malo Fue bien Fue bien ¿Qué es divertido? Esto es un descanso 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 ¿Alguien en el baño? No ¿Para? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, bien. Debería salir de aquí cuando tenías la oportunidad. Vamos, estás percibiendo la luna. No te preocupes conmigo. What the fuck? No te preocupes conmigo. No te preocupes conmigo. ¡Vamos! ¡Vamos, machito! Te arranco el brazo porque... Porque no quiero problemas. ¡Vamos! 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 Submít a damage report with my office. Fable Town will pay for this. Charge the drink on there too. And the glass. Don't even think about it. Is this the type of treatment I can expect if I let you take me in? Hey, he started it. This is the type of treatment I need for. Okay? I have a hundred bucks for the first bloke that can tell me something about her girl name. Aquí llorando Dios, a cuerpo A por este Se me pasa por pegármela Se me escapó el leñador, pero bueno Tampoco tengo mucha 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 razón Que no creo que sea exactamente El asesino Do anything stupid And I'll throw you down the witching well myself ¿Qué pasó aquí ahora? ¿Qué pasó aquí? No No jodas Snow muere, tío ¿Qué coño, loco? Práximamente en The Wolf Among Us We had something very special Where's your brother? Fuck you Give me one good reason I should tell you anything Serial killer Oh my A serial killer Oh my god, that's one of us Wait, the witchman still walking the streets We've got to put a lid on this We've got to put a lid on this If you can't manage it, I'll find someone who can I found out where she's been staying I know she's here You must have seen her What are the two of you hiding? Bates Not saying anything Doesn't matter Maybe you just want to punish someone We can arrange that What did you do? Friend on friend At the end of the end Episodios, chavales Bueno, aquí nos despedimos en este capítulo que ha sido corto comparado con el anterior Ya sabéis, lie o dislike Y bueno, aquí tenemos esto que está en inglés Y no lo va a comentar porque no tengo ni paja Vale, esto es quien le pagó Bueno, el 84% de la gente le pagó Esto le dijo la verdad 59% Esto no sé qué es Y bueno Bueno, chavales, ya sabéis, like o dislike Y nos vemos en el próximo episodio Con mucha emoción En este juego Y bueno, adiós Muchas gracias